El tema de esto que me estás comentando, de la finalización de una maniobra que se quede, que el quad no pendule o no derrape, si yo hago un roll directamente para que clave perfectamente y no derrape, eso es algo que ha trabajado muy bien Boris en las últimas versiones. Ha trabajado mucho con los filtros de la D, ¿vale? Del PID. La D es la que crea ese movimiento de filtro que hace o que derrape o que clave exactamente el quad. Entonces, Boris ha trabajado mucho y muy bien en estas últimas versiones con ese tema de la D, ¿vale? En el PID1, por ejemplo, aconseja a Boris usar una D bastante baja al principio, una P muy alta y una D muy baja al principio. ¿Para qué? Tener mucha cantidad de ganancia P y una cantidad de derivación D muy poca para que cuando termines una maniobra clave bien, no termines y derrape y demás. Al tener las D muy altas, la finalización es más suave de las maniobras. Entonces, con una D bajita, tampoco hay que pasarse porque entonces la parada es demasiado brusca, podía temblar demasiado, ¿vale? Hay que tener un compendio entre ganancia P y ganancia D. Van relacionadas. Si tú subes mucho la ganancia P y no bajas la D, tendrás un temble que hacer en la maniobra, ¿vale? Esos son el tema de los PID1 que ahora, nuestro compañero Fer, hablaremos un poquito de cómo es cada una, cómo funciona y cómo hay que configurarla, ¿vale? Cómo hay que utilizarlas para dejar el quad estable. En cuanto a lo que me has comentado de la maniobra, que me vistes ayer hacer algún roll o algún flip, que tú dices, hostias, parece que has sacado las cuadras de cartabón y las he hecho clavado. Pues eso al final son horas de vuelo. Es volar, 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 dejar una cantidad asignada de ganancia, perdón, de RC Roll Rate, ¿vale? No RC Rate, que esa es la cantidad de mando general. El RC Rate, perdón, RC Roll Rate y PIS Rate, esa es la cantidad de mando que tengo yo cuando hago una maniobra brusca. O sea, yo voy volando, cuando yo hago el stick a saco para hacer el roll, ese valor, si yo lo subo, la maniobra en vez de hacerlo así, me lo hará más rápida, ¿vale? Entonces, yo tengo establecido en mi cabeza que yo hago así este movimiento de stick para hacer un roll y con esa ganancia que yo tengo puesto, que creo que tengo un valor de 0,90, 0,92, tengo un valor alto. Entonces hago la maniobra muy rápida, me gusta hacerlo así. Entonces lo tengo mentalizado. Yo no es que lo calcule, simplemente como ya lo tengo mentalizado esa cantidad, hago la maniobra y me lo hago. Y ya es hora de vuelo para hacerla, perfeccionarla. ¿Qué? Perfecto. Te lo explico Te lo explico perfectamente Yo llevo también En mi cantidad de mandos Yo llevo muy poquita, yo llevo 1.05 solo No llevo mucha cantidad de mandos central Para manejar el quad El RC Rate Yo llevo 1.05 Que es muy poquito, hay gente que lleva 1.30 Yo llevo poquito para Tener más precisión en los movimientos pequeñitos Del stick Y luego si quiero hacer una maniobra Un roll o un flip Que me lo haga rápido y agresivo Me voy a la pestaña de P y D Y el apartado de RC, piece, rate Y RC, roll, rate Ahí es la cantidad de mando Que cuando hago la maniobra La hace la velocidad más rápida o más lenta Solo en ese punto Ahí es cuando tienes que subir el valor Supongo que todos sabéis lo que es pitch y roll Eso hace falta explicarlo Estamos en la clase avanzada La noche y pitch lo sabemos No hay problema Vale ¿Qué más? Podríamos explicar un poquitín los PIDs ahora Venga Los PIDs El valor proporcional, integral y derivativo Eso significa PID Esto es una fórmula matemática Los pitchs es una fórmula matemática Que se utilizan los tres valores Para que la placa controladora Sepa qué es lo que tiene que hacer Y sepa cómo tiene que contrarrestar ciertos movimientos O cómo tiene que amortiguar cierta clase de Estabilizarse Exacto, estabilizarse Entonces La P sería la estabilización La cantidad de giróscopo que hace La cantidad de ganancias La P es la cantidad de fuerza de ganancia Que aplica la controladora a un movimiento Si yo subo mucha P Y despego Si pongo valores muy muy altos El quad Yo vuelo y hará Porque lleva mucha ganancia ¿Vale? Hay que tener una ganancia controlada Para que no tengamos vibraciones cuando volamos Esa es la P Luego la I, la integral Es digamos La cantidad de ganancia Que dura O sea La ganancia Cuánto dura en el tiempo La P es cantidad de ganancia La I es cuánto dura esa ganancia Si yo tengo una ganancia que me tiembla Cuánto tiempo me tiembla Poco o mucho ¿Vale? Esa es la I Y luego la D Es cómo reacciona esa ganancia Cómo se disminuye hasta que termina la ganancia Es el tiempo de frenado Digamos de la ganancia Es un poco lioso explicarlo Pero creo que Creo que Digamos que Mira, un ejemplo muy sencillo Un coche, el acelerador ¿Vale? ¿Cuánto yo acelero? Es la P ¿Cuánto tiempo estoy acelerando? Es la I ¿Y cuánto tiempo como yo quito el gas del acelerador? Es la D Más o menos Creo que es un ejemplo bastante sencillo de entenderlo ¿No? Me vais cogiendo Eso es la P Entonces con esos valores hay que saber interpretar Interpretar cuánta ganancia tengo Si cuando doy gas me tiembla Hay que bajar la P ¿Vale? Si cuando hago un movimiento Un flip muy rápido Y el quad me tiembla mucho Cuando paro la maniobra Es que tengo una D muy alta Bajo la D ¿Vale? Y tienes que jugar Con esos dos valores La P y la D van directamente Son inversamente proporcionales Si yo subo mucha P Tengo que bajar la D ¿Vale? Y si yo tengo poca ganancia P Tengo que subir mucho la D Para que no sea inestable Vale Después un poquitín más A la parte práctica Diréis ¿Y cómo configuro yo el quad? ¿El quad me hace drifting? ¿Se me va mucho en las curvas? ¿No me clava bien los ángulos? ¿Qué tengo que hacer? Vale Primero Hemos empezado por la P ¿Vale? La P Es muy fácil de configurar Simplemente Pues le damos un punch out ¿Vale? Le damos un gatillazo Para arriba Si vemos que no tiembla Y sube suave Vale La P está bien configurada Después también Depende del estilo De pilotaje de cada uno ¿Vale? Hay gente que le gusta Llevar un quad Que vaya sobre raíles Específicamente por un sitio Y que no se mueva Ni un ápice Y hay gente que le gusta Llevarlo más suelto Sobre todo para acrobacias ¿Vale? Para acrobacias Sobre todo la gente A veces Suele bajarse un poquitín Las ganancias Para ir más suave Para que no sea tan A trompicones ¿Vale? Entonces Cuando por ejemplo Estamos volando Y notamos que en las curvas No nos clava bien Los ángulos Por ejemplo Estamos en una curva Pero notamos que Hace mucho drifting ¿Vale? Eso es que tenemos La I baja ¿Vale? Entonces Si tenemos la I baja La subimos un poquitín Y lo vamos a probar ¿Qué pasa si nos pasamos Con la I? Si la subimos demasiado El quad vibrará También Pero tendrá Una vibración más lenta ¿Vale? No tendrá la vibración Esta rápida con la P Sino que la vibración Es más lenta Es difícil llegar a este punto Porque nadie suele subir Tanto la I Pero si algún día Os llega el caso De que Hostia El quad me vibra así Lentamente Es que tenéis la I Demasiado alta ¿Vale? Entonces Si nosotros estamos haciendo Nosotros que hacemos Carreras mayormente ¿Vale? Que hacemos vuelo Recto Hacia un sitio ¿Vale? Y hacemos un giro Y demás ¿Qué pasa cuando Por ejemplo Vamos en línea recta Y hacemos un cambio Muy brusco Y volvemos para otro sitio Muchas veces Se da la situación De prop wars ¿Vale? Que se le llama Que simplemente Es que Al cambiar tan rápido De ángulo La placa No 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 sabe Asimilarlo No sabe asimilarlo Suficientemente bien ¿Vale? Entonces tenemos que Amortiguar un poquitín Ese efecto Subiendo la D ¿Vale? Entonces Empezaríamos a Tocar primero la P Volaríamos Miraríamos que está Bien configurada la P Si volvemos a Volar Miramos que los ángulos Mantenga correctamente Como nosotros queremos Entonces tendríamos La I bien configurada Y entonces Hacemos unos movimientos Bruscos De cambio De sentido Para ver si Hay que tocar algo De la D O rolls Y demás Para ver si hace rebote Por ejemplo Si hacemos un roll Y vemos que al acabar el roll Hace full rock Eso es que está haciendo Un rebote raro Y eso no lo tendría Y hay que tocar la D Entonces hay que subir la D La finalización de la ganancia D Si tiembla al terminar Una maniobra Y hace esto Es que la D Está mal configurada ¿Vale? Continúa De Pits No hay mucho más que explicar Salvo ya pasar a la parte práctica Que no lo haremos aquí Porque necesitamos espacio Para hacerlo y demás Y aquí nos quedamos cortos Alguna pregunta Que tengáis alguna duda De cómo configurar bien los Pits Algún consejo que necesitéis Es vuestro momento De no os cortéis Y preguntarnos lo que queráis Toma No te tengas miedo No te cortes Hasta donde la bajas Primero ¿Qué PID controller usas? Lufloat ¿Qué versión de Betaflight llevas? La primera que tiene Irmoud La 2.1.3 Punto 4 Punto 3 Vale Ahí todavía Boris no había mejorado mucho El tema de la D Y de las vibraciones También otra cosa ¿Qué variadores usas? ¿Qué variadores usas? Brule Selly Versión lleva Brule Selly dentro ¿Qué firmware llevan los variadores? Simon K Creo que mi respuesta Mi respuesta con esto es así de simple Cámbiate a Brule Selly El Simon K es una versión de software Que ya ha pasado Es muy lenta Y las versiones nuevas de Boris Son muy rápidas Entonces la controladora Está demandando una cantidad de velocidad Que los variadores no es capaz de dársela Cámbiate que todos serán sorpresas Y todos serán beneficios en mi caso Pero todo vendrá por ahí Los variadores Por eso no te he preguntado ¿Cuánta P llevas? Te he preguntado la configuración Porque sé Que algo no cuadra Sé que algo de variador No cuadraba Entonces la versión Cámbiate a Brule Selly Ponte la 14.3 O la 14.4 Y verás que ya no tendrás esos problemas También te digo que BP En Lufloa Con Roll y Pitch Con un y medio En cada uno Y en JAO Que tengas 4 o 5 Te ha sobrado BP ¿Vale? También depende del PID Control Que utilicéis Cambian mucho los valores ¿Vale? No os podéis fiar Yo antes utilizaba El PID Control 0 Y ahora quiero poner los mismos valores En el PID Control 1 Y no me funciona bien No funcionará bien ¿Vale? Porque los cálculos que haces Son diferentes Y hay que tocar los valores Por otra parte ¿Vale? Entonces siempre hay que ajustarlo A los variadores que llevas A los motores que llevas A cómo tienes configurada la placa Tienes que ver un conjunto De configuración Y en función de ese conjunto De configuración Tocar los PIDs O sea que cada quad es diferente ¿Vale? Eso de Pásame tus PIDs ¿Vale? Igual te funcionan No te funcionarán mal Pero no será lo óptimo Para tu quad ¿Vale? Eso seguro Entonces por ejemplo Si veis el típico vídeo De Boris B Hostia voy a copiar los PIDs De Boris B No funcionan Olvidaros Porque no lleváis Ni su mismo quad Ni su mismo variadores Ni su mismo todo Ni sus mismos dedos Y los dedos y las manos Se notan mucho No sé si habéis visto El último vídeo Que ha subido Boris Volando en un indoor Yo no me lo explico Lo bien que va el cacharro Es impresionante Por muchas horas Que yo le dedique Él tiene sus dedos Y su forma de volar Que también ayuda Pero bueno Eso es eso ¿Alguna preguntita más Que tengáis sobre los PID? Bueno Otra cosa también importante ¿Vale? Si estáis configurando los PID Y hay un momento Que la P Volando normal No tenéis vibraciones De exceso de ganancia Cuando dais mucho gas Pero por ejemplo Cuando dais una trepada Muy fuerte Al 100% de gas Y si notáis que Arriba del todo Hace un poquito Yiii Un poquito de vibración Eso es que la P Con tanto cantidad De trote de motor Ahí está creando vibraciones ¿Vale? Eso se corrige Con el TPA En el apartado de PID A la derecha Veréis un recuadro Que pone TPA TPA es Trotter Power Adjustment Y ese valor ¿Vale? Yo tengo puesto Un 0.15 Un 0.20 Muy poquito Por defecto viene 0.00 Y va bien ¿Vale? Yo le tengo puesto Un 0.10 O 0.15 Muy poquito Y ese valor Sirve para la cantidad De gas Perdón La cantidad de ganancia Que te quita Cuando tienes el gas a tope Eso solo sirve Para que no haga tiquitiqui arriba Cuando le das mucho gas Que no tiemble Solo sirve para eso Si tenéis una configuración Que volando normal Va bien Va suave Va fino Tenéis control De donde vais Pero cuando le dais mucho gas Hacéis Iiii Un poquito Con ese valor Con 0.20 0.15 O corrigirá eso fácilmente Si un fallo Que suelo ver bastante Es que mucha gente Toca este valor Y lo sube muchísimo Sin tener primero Los pitch bien ¿Sabes? Porque igual tienen la P mal Y dicen Esto lo arreglo Tocando el TPA No es el método No es el método de hacerlo Porque no os irá bien Primero tienes que tocar bien la P ¿Vale? Y cuando tengáis la P bien afinada Si veis que sigue vibrando un poquitín Al máximo de gas Y vosotros queréis que está bien Subid un poquitín el TPA Pero no os paséis ¿Vale? Porque si no Se vuelve al quad Un poquitín Fofo Cuando estás arriba De todo de gas Pierdes al final Pierdes Ganancia de P Al tener ese TPA alto Y pierdes control Si tú vas recto Muy rápido Al final No tienes precisión De ir en línea recta No tienes direccionalidad Porque tienes Con mucho gas Pierdes esa P Entonces vas No tienes control Te da miedo volar En sitios pequeños Y rápidos Como aquí en el circuito Es complicado ¿No? Pues todas esas cosas Ayudan a volar Tener una máquina Bien configurada Hace mucho ¿Eh? Hace mucho No os penséis que no Que todo solo de dos Tener una buena máquina Bien ajustada Te facilita el avanzar Mucho en niveles No solo carrera Vuelo libre también Ayuda mucho Vale Entonces el Yao No hemos hablado Pero por ejemplo Si nosotros estamos volando En vuelo recto ¿Vale? El tipo carrera Y vemos que el quad Hace así ¿Vale? Eso es que tenemos La P de Yao baja ¿Vale? Entonces El Yao No se suele modificar demasiado Es un parámetro Que lo sabemos dejar Bastante por defecto Con mucho Yo por ejemplo Yo personalmente Subo un poquitín la P Y bajo la B Y bajo un poquitín la D Y ya está No toco mucho más ¿Vale? Eso es lo que suelo hacer Con todos mis quads Pero sobre todo Se nota cuando vas A toda caña Máximo de esto Que notas que el quad Empieza a hacer así Y dices Hostia Me falta subir un poquitín la P Y bajar la D De Yao ¿Vale? Es un caso práctico Que siempre se suele dar Y todo el mundo Le suele pasar Yo hablando Lo único puedo Aportar un poquito más De arrojar de luz Sobre la cola Sobre Yao En cuanto A lo que ha comentado Fer De ir muy rápido Y que el quad Haga así un poquito de cola Subiendo la P Lo corregimos fácilmente Pero yo prefiero Mis configuraciones Cuando quiero volar Modo extremo Modo hardcore Me gusta tener En la cola La D Pongo 0 o 1 De valor Muy baja ¿Para qué? Por lo que he contado antes ¿La D qué era? ¿Cómo terminaba La ganancia? ¿Cómo terminaba Esa cantidad de ganancia? En la cola No es lo mismo En roll Que si tenemos que tener Un valor Pero en la cola Lo que tenemos que tener Es instantáneamente Toda la precisión Y el control En la cola Si yo hago un movimiento Que sea rápida Que no haga cola Y haga Me muelle Para ir rápido Y que hacer cambio de dirección Necesitamos que la cola Sea muy fija Que no hagamos cola Y nos derrape ¿Vale? Yo uso Yo uso una D Bastante baja Y me ayuda en ese aspecto Para ir más rápido Y tener más control En la cola ¿Vale? Así como consejito La D En la cola Siempre baja ¿Vale? ¿Qué es eso? Musiqueta Ah Vale Eh De Pits ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien más quiere saber Algún específico De Pits ¿No? Vale Pasamos a tema Palas Por ejemplo Vale Tema palas Como todos sabréis Hay pipala Tripala Ahora también hay cuatripala Eh Desde siempre se ha dicho Que las tripalas Son poco eficientes Y es verdad Pero bueno Para las revoluciones Que van nuestros motores Mmm No nos acaba de importar demasiado Nos importa que tengan más Punch Que la eficiencia De las palas En sí ¿Vale? Entonces Eh Está la longitud De la pala Que como todos sabréis Hay 5 o 6 Inch y demás Y después está el paso De la pala Al principio Muchos habéis empezado Por 50 o 30 Por ejemplo ¿Sabes? Y demás Y Cada vez Se está viendo Que la gente Se ha quedado Con el tamaño De 50 o 45 ¿Vale? ¿Qué Nos pasa con este tipo De palas? Es una pala Que es bastante resistente Es una pala Que nos da Suficiente cantidad De De punts Como para poder Hacer acrobacias bien Y poder hacer Carreras bien Sin tener que preocuparnos Demasiado De Hostia He tocado el suelo Un poquitín Se me ha roto la pala No Bueno Depende de cual es Hay palas y palas Están las También es claro Hay palas de ABS Palas de nylon Palas de Ciro de carbono Aunque las ciro de carbono No las utilizamos En este hobby Porque son demasiado caras Las ciro de carbono Macizas ¿Vale? La que es como el chasis La que es carbono Esas Basura pura Así de claro Vienen mal configuradas Vienen desbalanceadas Son un horror Un horror No funcionan Para este hobby No funcionan No funcionan Bueno El tema tripalas Y cuatripalas Y tipos de palas Y demás El verde ha hecho un montón de test Que podéis ver en su canal de Youtube Que está haciendo cada dos por tres test de palas De que puede llegar a hacer con unas palas Que puede llegar a hacer con otras palas Y demás Creo que tú Puedes ser el que mejor Me cedes la batuta Sí Vale Bueno Voy a intentar ser rápido Conciso y directo Hace dos días volamos con bipalas Hace un día con tripalas Y hoy ya cuatripalas ¿Qué pasa en los siguientes? ¿Seis palas? Pues dices tú Sí y no Hay alguna beta Hay alguna beta, sí A ver No hay que volverse loco Yo la he probado porque tenía la curiosidad Pero Hay que saber para qué sirve Qué me aporta una pala Y qué me aporta otra ¿Vale? Una bipala Yo lo que noto con ella cuando vuelo Noto Una precisión Normal ¿Vale? De mover por los sitios En modo rápido Una precisión normal Pero tengo un punch Y una velocidad Rápida ¿Vale? En cambio una tripala Tengo algo un poquito diferente Con una tripala Como este modelo Pero de tres palas Tengo una precisión Mayor a la bipala Pero tengo menos velocidad punta Tengo que Juegas con diferentes parámetros Una bipala Yo la prefiero Para racing puro Vas a ir más rápido Una tripala Tiene más precisión Pero menos empuje total Yo una tripala La uso para vuelo libre ¿Por qué? Porque al tener una pala más Que la bipala Me ofrece una resistencia Al aire mayor Esto que se traduce En tiempos de flotación superiores Con el famoso air mode Que tenemos en el Betaflight Pues si hago una maniobra En invertido Corto el gas totalmente a cero Se queda flotando Muchísimo más Que una bipala Y esas maniobras Para hacer un vuelo acrobático Para meter No sé si de aquí Conocéis a Kitsch O supongo que la mayoría Conocéis a Kitsch ¿No? Este tío Vuela impresionante El vuelo libre Y usa tripala Porque le da esa flotabilidad extra ¿Vale? Eso es lo que yo noto Con las tripalas Luego Las cuatripalas Que han sacado ahora Es Un Una cosa No sé cómo explicarlo He volado 4 o 5 vuelos Pero Una precisión Más todavía Que la tripala Un cambio de dirección Brutal Brutal O sea Voy para acá 80 por hora Me freno en seco Y sigo Otra 80 por hora Me da una trazada Y una seguridad Muy buena Flotabilidad Puede ser que incluso Un poco más que la tripala Y velocidad punta Tiene bastante velocidad punta Cosas negativas Bueno Positivas Tiene toda esa Y el sonido también El sonido es Parece un Fórmula 1 El sonido es Brutal Cosas negativas Consumo Yo con esta pala Modo rápido No le saco más De minuto 20 A una 1300 ¿Vale? El último vídeo Que he subido a mi canal He hecho una prueba Con diferentes palas Y todas ellas Con batería de 1300 Con esta Minuto 20 De 1300 mAh Consumo 1100 O sea La dejo lista Luego Con la tripala Vuelo Minuto 35 Minuto 40 A modo hardcore ¿Vale? Si voy para hacer Vuelo libre En modo acrobático Tres minutos y medio Se le pueden sacar Sin problema Tres minutos y medio Yo creo que es el tiempo Normal que volamos La mayoría Para vuelo libre Para vuelo libre Para carrera pura En plan a saco Siempre consumimos Más miliamperio Es más lento Pero para carrera Yo prefiero una bipala ¿Vale? Te da un toque Que flota menos Con lo cual Si en este circuito Si tenemos la subida Quitamos el cast Y baja antes Eso es un tiempo Que ahorramos de velocidad Porque si con una cuatripala Flota mucho más Y al flotar Ya estamos perdiendo tiempo Para seguir Para hacer la siguiente Toma de curva Y aparte que nos comemos las puertas Y aparte que nos comemos las puertas Entonces Yo a grandes rasgos Clasifico las palas En bipala Para carrera pura Y luego Para freestyle Bipala Tripala O cuatripala Ya según Ya según tu necesidad Y tu bolsillo Porque una tripala Pues vale Cuatro euros Y esta vale Seis euros y pico No salen rentables Y se parten con mirarla Yo hago así Y es que la parto Es lo único punto negativo Que estas palas Tocan una rama Y las partes Entonces no salen rentables Para alguien Que estamos Los que están empezando Tal No les salen rentables Yo no lo aconsejo Esto es algo Para los top De los top Que lo quieran probar Pero Bueno Después están las nuevas También Hempfam 5050 Trical Además que son como Bulldozers Puedes atravesar un árbol Con ellas Casi casi Eso si Pero chupan Chupan batería Si con esto Tendrá un minuto y algo Aquellas la máximo Creo que un minuto Y pro A ver si la batería La estemos jodiendo seguro Porque los bajones Que pega de la batería Son brutales Aquí hasta las puedes poner Para ir por ejemplo A hacer freestyle Un poquito de relax Y darle alguna chuchón De vez en cuando ¿Sabes? Pero si queremos ir Si queremos ir todo el rato A fondo Yo no me las pondría ¿Vale? Empezad por algo más Básico Y después ir subiendo A medida que lo necesitéis O sea No digáis Me voy a comprar las palas Más gordas que hay Me voy a comprar las palas Más gordas que hay No O sea Te tienes que comprar las palas Ajustadas a tu necesidad O sea No No siempre es caballo Grande Ante no grande ¿Sabes? Tienes que mirar Lo que vas a hacer Y poner las palas en función Por ejemplo Para un indoor Pues igual Hasta cambiaría Si voy a competir Igual hasta pondría 50-30 Depende de como sea O 50-40 normal Como el tipo O 50-40 normal ¿Sabes? Depende Hay que adaptarse al circuito Hay que adaptarse a las circunstancias Hay que adaptarse a A Cómo ves la situación en el momento ¿Sabes? Porque una 50-45 Te da mucho más Pulse instantáneo ¿Sabes? Que unas 50-30 Entonces igual te interesa más Tener más fuego de gas Y de ir más relajado en el gas Que en vez de tener Que mover un poquitín el gas ¡Bum! Y enseguida estoy arriba ¿Sabes? Te tienes que adaptar siempre O sea No hay una pala para todo Eso está segurísimo ¿Hacéis curva de gas Yo no Yo no Yo llevo curva de gas directa O sea 0-100 Lineal O sea Por ejemplo No sé si conocéis a Kent A Kent Es un piloto De Dinamarca Él sí que lleva curva de gas Lo que pasa es que la lleva negativa ¿Vale? Kent la suele llevar negativa Un poquitín No mucho tampoco Pero un poquitín Un par de toquecillos Y que le da de curva de gas negativa ¿Por qué? Él se siente más cómodo Eso ya es a gusto del piloto Son gustos Yo conozco también pilotos Que tienen curva de gas Pero la usan Para llevar una linealidad baja Para ir a una misma altura En velocidad rápida A una misma altura Para no ir dando como saltos de canguro Pero al final Yo lo veo como es que es práctica al final Si tú para ti Para ti Ese poquito de expo en el gas Te ayuda a llevar esa continuidad Perfecto ¿Por qué no? Si esto al final Cada maestrillo Tiene sus truquitos Para ir cómodo y seguro Hay cosas que son impepinables Que es sota, cabio y rey Y otras cositas Pues un poquito de exponencial En mando O en cola O en tal Pues te ayudan ¿Vale? Como último consejo Que creo que Fer y yo Podemos dar sobre las palas Es que No todo el mundo Tiene un patrocinador Y le regalan palas A tu tiplén Y esto es dinero Y esto es un hobby Nosotros lo pasamos bien Pero cuesta el dinero Y si le intentamos Llevar a un nivel alto Nos dejamos mucho dinero en palas Entonces yo no aconsejo A nivel rápido profesional Que usemos HQ tripala O cuatripala Porque valen muy caras Y un roce Se parten todas Mi consejo Es que compréis DAL Props Las V2 De 50-45 No se rompen No se rompen Increíble Pero a mi me han dado Un poquito de vibraciones La V2 A máxima potencia Bueno Vale Si no Dame las Yemfan Las Yemfan Bull noise 50-45 Perfecta O las DALO Yemfan 50-45 Bull noise Yo creo que es la Elección acertada En el 80-90% De los casos ¿Vale? Si queréis hacer freestyle Pues ya Tripalas Y todo lo que queráis Pero bueno Es una pala final La 50-45 Bull noise Es una pala muy dinámica Que te puede servir Para correr Como también Para vuelos libres Está entre medias ¿No? Es una pala que te Que empuja bien Pero también Tiene un rollito Para hacer freestyle Que hay mucha gente Muchos pilotos Que vuelan con 50-45 Bull noise Para freestyle También Es una pala Que está entre medias ¿Vale? ¿Alguien más Que quiera preguntar Algo sobre palas? Él utiliza Depende del frame Depende del frame ¿Vale? En mi X Que tengo Que me he montado ahora Es un tamaño 235-240 Y le puedo poner Palas de 5 pulgadas Y de 6 pulgadas ¿Vale? Las palas de 6 pulgadas Perdón Depende De tu configuración Depende De tus motores Yo llevo Los Suelo usar En casi todas Mis configuraciones Llevo Cobra 2300 2204 ¿No? Los conocemos todos Dan muchas revoluciones Esa pala Ese motor Perdón No puedes ponerle Una pala De 6 pulgadas Muy grande Una 645 Podrías quemar El motor Por exceso de consumo ¿Vale? Yo no la aconsejo Una 645 Con 2300 KV No la aconsejo Pero Pero Yo estoy probando Las HQ 6035 Y si me dan Muy buen resultado Tienen un poquito Menos de empuje Con la 645 Pero Con estos motores De 2300 KV Me dan Muchísima revolución Y en línea recta Van más rápido Que unas 5 pulgadas Más rápido Luego está el tema Del paso por curva Y frenazo Y arrancada Y maniobrabilidad Por curva Son un poquito Ese handicap ¿Vale? 6 pulgadas Trazo por curva Son un poquito más lentas Más perezosillas Pero en línea recta Corren más Ya tienes que adaptarte Al circuito Si el circuito es pequeñito Como este Hay que coger 5 pulgadas Si fuese un circuito El doble de este Y puedes una recta Darle 6 pulgadas Sería Una 635 Con estos motores Iría bien Por ejemplo Pero mucha gente Por ejemplo Cuando utiliza 6 pulgadas Utiliza motores de menos KV ¿Vale? Para contrarrestarlo un poquitín Para que los picos de amperios Que pide el motor A los variadores y demás Esto es un poquitín equilibrado 2000 KV Sí, 2000 KV Lo suelo decir Con 6 pulgadas Se suele usar 2000 KV ¿Vale? 2000, 2000 Sí, a ver Puedes utilizarla con 2300 También si quieres Pero... Puede dañar el motor Puede dañar el motor Como todo ¿Alguna pregunta más de palas? Yo... A 4S o 3S A 3S no habría problema A 4S empezaría a haber Un poquitín de consumos Elevados de amperios Yo he probado Como... Me hinso de probar cosas Por intentar conocer yo mismo Cuáles son los límites del quad Y cuáles son mis límites Y saber qué pala me va mejor Para correr puramente Yo he probado una 645 Bull... Perdón 640 Bull Noise De Genfang ¿Vale? Es... Un poquito más brusca De paso Que una 630 Tira más que la 635 Que de HQ Tiene más empuje El motor Creo que No se dañaría Porque en cuanto termino de volar A dos minutos A caña A caña A caña Termino de volar Los motores están fríos Los variadores están fríos Lo que sí está caliente La batería Es lo único que se me calienta De esta configuración De los Littleby 20 Amperios Y los Cobra 2300 Con una 640 No pasa nada ¿Vale? Puede volar bien Pero Con los 2300 KV Esa pala Tiene demasiado empuje Hacia arriba Entonces cuando quiere ir recto Y correr Tiende más a subir Entonces no va rápido Y también como sabréis Eso está evolucionando muy rápido ¿Vale? Y lo que hace 3 meses Era lo que no se podía hacer Ahora gracias a nuevos firmas En los variadores Y nuevos firmas En las placas controladoras Y demás Podemos cada vez exprimir Más nuestro material ¿Vale? Por ejemplo Las últimas versiones De BL-Heli Lo que han hecho Es que ayudar A que todo baje más frío Los motores No se calienten tanto Todos los componentes Aguanten mejor ¿Vale? Y eso es lo que está trabajando Mucho Boris B Para que Para que Poder llegar A exprimir Todo al máximo Porque ahora lo que estamos haciendo Es sobreclocking De las De las placas controladoras ¿Vale? Las placas controladoras Se diseñaron para X Pero ya le estamos metiendo Overclocking Y la estamos llevando Al extremo ¿Vale? O sea Un poco más Podemos sacar de una NACE 2,6 kiloherzios En una NACE 5 Boris está sacando 2,6 kiloherzios De look time Que eso es 375 look time En una NACE Revisión 5 Es increíble Ese look time Para ese tipo de controladora ¿Vale? Estamos hablando ya De velocidad de procesación Muy rápida Muy rápida ¿Qué pasa? Que si te quieres ir a esa velocidad Es una placa F1 Como todos sabemos Que es una controladora F1 Pues tienes que dejar de lado Otros beneficios Si tú quieres ir a esa velocidad No tienes acelerómetros Tú no podrías volar en modo Horizon O modo angle ¿Vale? Porque para llegar a esas velocidades Tienes que desactivar Barómetros Manetoscopio No sé qué Y solo vas en acro ¿Vale? Para ir a esa velocidad En una NACE 5 Si quieres mucha velocidad Y tienes las ventajas De tener modo estable Modo horizon Modo angle Pues entonces necesitas irte A una F3 O a una F4 Controladora Las F Para mí personalmente Las F3 Son una pérdida de tiempo Para eso me compro Una NACE R5 ¿No? Lilo también os lo podría decir Que es amante de las F4 Pues eso Yo creo que el paso Es pasar de una F1 A una F4 No merece la pena Gastarse la pasta Por entre medio Porque con la NACE VR5 Hacemos lo mismo Que con una F3 Normal y corriente Una F3 La F3 Racing Por ejemplo Lleva los mismos giróscopos De 65-50 Que la NACE 5 O sea No lleva unos giróscopos Más rápidos Lo que lleva Son más puertos Más puertos UART Para añadirle Más puertos externos Que no ha sido empacada Pero que no es una placa F3 Que vaya más rápida Que la NACE Con lo cual Yo por 15-20 euros Que la NACE 5 Feliz Yo la llevo en todo En mi cuadra O sea que feliz A no ser que más adelante Como esto avanza cada semana Pues quizás una F4 Con el software RaceFlight Con el software RaceFlight Pues me vaya una tasa de refresco De 4 kHz O de 125 LUT TIME Eso es una barbaridad Pero bueno Como todo avanza muy rápido Hay que adaptarse Y aprender mucho Y ya está Lo notaremos o no lo notaremos Ya se verá Hasta ahora también Siempre decíamos Igual que con los ordenadores Cuando se empezaron 8 bits es suficiente Para el resto de la vida Nos hemos dado cuenta que no Pues aquí también pensamos Que ahora mismo Hemos llegado más o menos Al tope de prestaciones Que nos pueden interesar Pero seguro que dentro De un par de meses Nos sorprenden con algo Y todo el mundo Irá de cabeza con eso ¿Vale? ¿Alguna pregunta De placas O de lo que queráis? Acá Coged el micro Ya que has cogido el hilo Ya que has cogido ahí ritmo Tú no te cortes Yo todavía no Beneficios tienes Beneficios tienes Bueno Te explico Cada vez A ver Puede ser que al final Vaya más rápido El quads que mi cerebro Llegamos a un límite ¿No? Y más el mío Que tampoco carbura demasiado Últimamente Pero A ver Tener más tasa de refresco De luz time más bajo Cada vez más bajo Más bajo Variadores más rápidos Eso significa Que instantáneamente Lo que yo mueva en el dedo Se moverá instantáneamente En el quad Más rápido incluso De lo que estamos haciendo Hoy en día ¿Será un algo brutal? No será algo brutal Para el piloto de a pie Quizás para un Charpu Un misterio style Un Boris O alguien muy top Pues quizás Si demande eso Para mejorar aún más Su prestación Y sus dedos Yo ahora mismo Para mi nivel de vuelo Yo con una F1 A luz time 375 Me va bien Ya probaré Una F4 Que la probaré Pero por ahora Con eso Voy más que sobrado Y va De sensaciones De control Bestial Para mí va bestial Para mi nivel Yo lo noto Que no hace falta más Que voy increíble Que muevo un momento El dedo Y va donde yo quiero Y sin delay Entonces para mí Con ese look time Muy bien En una F5 Todo se verá Todo se verá Vale Tema pesos ¿No? ¿Sacamos el tema peso? Vale Tema peso Al principio Cuando empezamos Todos a volar Dicimos Da igual Lo monto como sea el quad Me da igual Que pese más o menos Venga 600 gramos 700 gramos Esto vuela Protección 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 Por todos lados Protección motores Protección ahí Pues eso El peso es crítico Vale Estos quads Sobre todo Si queremos llegar A un nivel Un poquitín más avanzado Para empezar No hay ningún problema En llevar un quad Con mucho peso No pasa nada Volamos un poquitín Así con estabilizado Y demás Y no hay ningún problema Pero ¿Qué pasa cuando queremos Empezar a hacer acrobacias? Cuando queremos Que el quad Vaya fino fino Por donde nosotros queremos Que no tenga tantas inercias Es muy importante Controlar el peso Pero muy importante Vale Entonces En qué peso Nos movemos Nosotros normalmente Los últimos chasis Que está montando La mayoría de la gente Como el verde Yo Y compañía Estamos siguiendo La medida 2.10 Porque estamos ahorrando Algo de gramos ¿Vale? Nos da mucha más Manipuralidad del chasis Y aparte Estamos consiguiendo Montar chasis En menos de 300 gramos ¿Vale? ¿Qué pasa eso? Al final cuando le ponemos batería Y le ponemos Las palas y demás Al final se nos queda Por debajo de 500 gramos Más o menos 450 500 como mucho Eso nos ayuda mucho A que tener más tiempo de vuelo Es muy importante Porque claro Más peso Menos tiempo de vuelo Cada gramo que le añades Es un segundo menos Casi casi de vuelo ¿Vale? Más o menos No es exactamente así Pero más o menos Entonces Es súper importante Intentar dejar los quads Lo más líquidos Los posibles Para poder hacer Las acrobacias correctamente Porque si tienes Mucho peso Cuando intentes Hacer un invertido Por ejemplo El quad caerá mucho Y no te dejará Hacer bien la maniobra Esta por ejemplo ¿Vale? Entonces Si tenemos poco peso Podríamos hacer así Tendremos suficiente margen Para hacer bien la maniobra ¿Vale? Si tenemos mucho peso El quad caerá como una piedra Entonces no podremos hacerlo ¿Algo más? Bueno Yo como comentar algo Sobre el peso Yo me considero un poco Kamikaze del peso ¿Vale? Soy muy talibán del peso Me gusta siempre intentar Si tengo un receptor Que pesa 15 gramos Me compro el que pueda Que pese 6 ¿Vale? Y al final me monto Una configuración Este Dark Lo tengo con motores 2204 Cobra Completo Listo para volar En 290 gramos Con tripala Con esta no Con la tripala 50-40 Me quedo en 290 gramos Listo A falta de GoPro Y batería Con velcros Y todo Como lo estáis viendo aquí ¿Vale? Listo para volar Y eso Se nota Se nota Que cuando yo quiero volar Un quad Que pesa En vez de 300 gramos Solo el quad Que pese 500 Solo el quad Nada más que Como yo lo quiero mover La inercia Que tiene un quad De 500 gramos A otro que tiene 300 No os podéis hacer La idea De lo que cambia físicamente Trazar por curva En un circuito Pequeñito Con un quad De 500 gramos Es tarea Que yo no No tengo pantalones A hacerlo No puedo Porque derrapa muchísimo No tengo la seguridad Y la trazada Que yo quiero Sin embargo Con un bicho Muy muy ligero La moda Que se está haciendo ahora De reducir tamaño De reducir peso Empezamos con los 2,10 2,60 O sea, perdón Con los 2,80 2,60 2,50 Y 2,10 Todo reducir el peso Reducir el tamaño Para que todo sea muy ligero Y tengamos una reactividad superior Un paso por curva Más rápido Que cuando yo Haga la maniobra Y quiera seguir En el lado contrario No haga así Y luego acelere Entonces eso Es pérdida De tiempo Por crono Por vuelta Al final Un chasis Que pese 300 gramos O menos Yo hago la curva Y salgo instantáneamente Eso ayuda muchísimo O sea El peso Tenerlo muy Muy en cuenta Al principio Todos queremos Y amamos tanto Nuestro cacharro Como yo lo llamo cacharro Que no queremos Que se rompa Le ponemos protecciones Y hay muchas aquí Que le ponemos protecciones A los motores Protecciones a no sé cuánto Protecciones a la propia batería Para que no se rompa A ver Esto es una charla Para gente intermedia O nivel Para alguien Que está empezando Sí Que le ponga protecciones Hasta su madre Y se hace falta Para que no se rompa Porque esto vale mucho dinero Y nos duele a todos El bolsillo Pero si ya queremos Un nivel serio Y rápido Intentar dar todo lo que La electrónica nos deje Y nuestra potencia nos dé Hay que intentar Ir lo más ligero posible Olvidaros de De protecciones Olvidaros de nada Que si se rompe Lo siento Más Suerte Tengo repuesto en casa Le pongo un motor nuevo Y a seguir Y la próxima Ya sabes lo que va a hacer Vale Porque la diferencia De prestaciones de vuelo Os repito De un chasis de 300 gramos A otro de 500 Es increíble Solo tenéis que coger Y probarlo un día Tener dos cuas Un día uno de 500 Y otro de 300 Y volar uno después Detrás de otro Vais a flipar Como flipé yo en mi día Cuando me monté un 210 El cambio es brutal ¿Vale? Hay que cambiar ese chi Yo también no lo tenía Y mucha gente todavía No tiene el chi cambiado La gente en Estados Unidos Casi siempre Nos lleva adelante En todo Y Steel Sharp Skitcho Toda esta gente Vuela con cuas De 300 gramos Son súper ligeros Y por eso Hacen los vuelos Que hacen No tienen truco Tienen truco Pero que lo hacen Porque su máquina Le permite Ese vuelo libre Esa acrobacia Y esa flotabilidad Porque no pesa Esa inercia Sube Flota 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 Como no pesa Tarda muchísimo En caer Y claro Luego ve los vídeos Y dices Eso está trucado ¿Cómo pueden flotar tanto? Voy a hacer esto para arriba Y me hace un flip subiendo para arriba Y se queda Como si antigravedad ¿No? Pues es por eso Porque van a unas configuraciones Muy ligeras Llevan Son unos kamikazes del peso Vuelan Las cámaras Las GoPro Sin protección Y sin polla Nada O sea, perdón Van a saco Sin nada La GoPro encima Si se rompe Bueno, pues ya pondré otra O le pongo un seguro De esa del Best Buy Ese que te dan una nueva Si la rompe Bueno, pues Todo se nota ¿Vale? Si quieres ir a un nivel serio Hay que dejarse un poquito más el dinero Porque es la putada De esto Si quieres que no se rompan las cosas Y gastar menos dinero Perfecto Es razonable Y respetable Pero no lograrás tener las prestaciones Que tienen los pilotos punteros Es nada más que eso Si alguien quiere hacer el charbo Peso Primero Dime Chat No Final Glauhaus Configuración de 5 pulgadas Y configuración de 6 pulgadas Es un alien Es un tamaño 225 No, es que depende Depende de lo que Tú piensas que los fabricantes También quieren vender más chasis ¿Vale? Entonces Cada dos por tres van a sacar cosas nuevas Alien, por ejemplo El chasis de este chaval Que es el ganador del Drone National de Estados Unidos El Final Glidehouse El Charm Noir Vuela con impulse alien El mismo chasis que está volando Mr. Style ahora también Es un chasis en forma de X Y no es muy pesado El frame puede pesar 125 o 130 gramos como mucho Lo que es solo el frame No es tan 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 ligero como esto Pero tampoco pesa 180 gramos como un ZMR ¿Vale? Y el vídeo que tú mismo has dicho Que explica sus dos configuraciones Es que es así O sea Depende del trazado y del circuito Qué configuración pones ¿Vale? O qué quad seleccionas Para un circuito pequeño Muy revirado Como el que tenemos aquí abajo Yo os digo 5 pulgadas de pala Tamaño lo más ligero posible Un 2-10 Porque es lo más pequeñito Pero 5 pulgadas Revirado Pequeño Pero si ya es un circuito Que tienes Es campo abierto Que tienes Posibilidad De más empuje Tienen Las 6 pulgadas Te ofrece esa velocidad extra En línea recta ¿Vale? Entonces Tienes que seleccionar Tu configuración Según el circuito En el circuito En el que vayas a correr Sí Sí Van con los chasis ajustados Justamente En el tipo de pala Que van a utilizar Para que no sobre Demasiado chasis En verdad Estás ganando peso Entonces Si necesitas una pala de 6 Voy a echar el chasis Justamente Para que quepa la pala de 6 Y ya está No voy a utilizar Un chasis de 6 Con palas de 5 Porque entonces Estoy ganando peso Para nada Simplemente es por eso Son muy talibanes del peso Son muy talibanes del peso Entonces Necesitan Cada configuración Lo llevan específicamente Para un tipo de cosa En concreto No como nosotros Que queremos algo multiusos Y es más Ya lo tenemos ahora La opción Que tenemos Que está saliendo ahora Que está demandándose ahora Aparte de lo unibody Como este ¿Vale? Que esto es la mejor opción El unibody Es lo más ligero Porque te quitas El tener que poner tornillos Doble capa de carbono Y eso es peso Pros Ligereza Contras Que como le des una hostia Muy muy fuerte Pues puedes partir un brazo Y cambiar el brazo Cambiar toda la parte de abajo Y si cambias un brazo Tienes que cambiar toda la parte de abajo Una lámina de acá abajo De 3 milímetros Pues te puede costar 50 pavos Tienes que valorarlo ¿Vale? Yo por ejemplo De este Que es un Dark Pro No sé si la mayoría Lo conocéis Que es de aquí de España De Adri De la tienda de A y de BBC No he conseguido romper El chasis nunca Es resistente O sea que Lo hemos intentado Lo hemos intentado Y aguanta muy bien Lo que se está haciendo hoy en día Lo que tú me has comentado Es que sacan Un cuerpo Pequeño Normalito De cuerpo Que sea ligero Pero con patas intercambiables ¿Para qué? Y dice Bueno pues yo voy un día Y veo un circuito Que no es muy grande Pues le pongo las patas Que son de la distancia De 5 pulgadas Y solo entran Las de 5 Que me voy a un sitio Que necesito más patas Pues le ponen la pata De 6 pulgadas Que es más larga Y le ponen la pala De 6 pulgadas Y ya está Es un poquito más Lo mejor es tener Lo más práctico Es tener un chasis Para cada cosa Entonces vas directamente A la carrera Y te saco este No tienes que estar ahí Desatornillando motores Volviendo a montarlo Comodidad y rapidez ¿Vale? Por eso Hoy en día Ha bajado mucho el precio De todas estas cosas Y son más o menos Asequibles Hace un año así Los chasis estaban En torno a 200 euros Y cosas así Han bajado bastante De precio Y creo que Cada uno se puede montar Casi 2 cuatras Y 3 cuatras Tranquilamente ¿Alguna consultita De esto Del tema De más de los pesos O del tipo De configuración De pala Para un tipo De vuelo O no os cortéis O sea que estamos aquí Para intentar ayudaros Aprovechad Aprovechad ahora Que me voy a volar O sea que ¿Alguna preguntita Alguien? De FPV ¿No? Sony Superhandle Punto A ver A ver Lo he contestado así Porque me hacen Muchísimas veces Esa pregunta ¿Qué es lo que más te importa? Vamos a estar hablando De FPV Ver ¿Vale? ¿Qué pasa cuando No te interesa tanto Ver unos colores perfectos Como ver bien Entonces Muchas cámaras Tienen el defecto De cuando hacen El cambio De claros A oscuros Tarda mucho Tarda mucho ¿Vale? Entonces nos vuelve A pantalla negra Entonces necesitamos Una cámara Que haga muy Muy rápido Ese contraste Hasta ahora en el mercado Hay algunas cámaras Que te hacen ese contraste Hay pocas Yo creo que hay pocas Para mi gusto La CEMOS Suele hacer ese contraste negro ¿Vale? El tipo de cámara CEMOS Que no son CCD Son peores Por eso son más baratas La CEMOS Porque su chip Esa captación De luz Ese cambio Cuando pasas por un sitio oscuro Y te vas a un sitio claro Tarda más O si te miras al sol Estás volando Y te miras directamente al sol Se te queda pantalla como ciega Y es una putada Yo luego Si estás volando Se ve bien Más o menos bien Pero ese chip Y ese procesador Que lleva el CEMOS Yo no lo aconsejo Yo prefiero Que os gastéis 5 o 10 euros más Y os compréis una CCD Porque el chip Que lleva la CCD Tú puedes mirar al sol Que no te ciegas El sol se disminuye la luz Pero tú sigues viendo O si te metes por un sitio oscuro Y sales a un sitio claro El tiempo de sobreexposición Es muy rápido Y no Puedes meterte por un edificio Y salir Yo aconsejo CCD Sony Superhat 2 Que son las conocidas Que hoy en día Pero aparte Yo aconsejo Las típicas nuevas Que han salido Las de SUV La típica 1177 Es la misma Esta de aquí Es lo mismo Que es la misma Que es la misma Sony Superhat 2 Pero La forma del montante Con dos tonillos laterales Para estos tipos de chasis nuevos Pues muy cómoda Yo me voy a volar Vengo aquí Y uff Sitios pequeños Necesito menos inclinación de cámara Tú imagínate Ahora tengo que abrir el chasis Cambiarle los separadores Para poner la cámara más plana Y yo cojo esta cámara Que al tener los dos tonillitos En este frame Ya está ¿Cuánto tiempo tarda con el otro? Es la misma Sony Superhat 2 Sony Superhat 2 Antes del chip No es No es una cámara en concreto ¿Vale? Hay muchas cámaras Que incorporan este chip ¿Vale? Simplemente Y que ahora están saliendo más Hace un momento Hace Un año Solamente estaba la grande La que era así de grande Más o menos ¿Esta no? ¿No es esta? Sí ¿Como esa? ¿Esa de placa? ¿Tiene placa? Es como esta más o menos Sí Bueno, pero es parecido a grande Antes o antes había estas grandes Cada vez las selecciones más pequeñas Pero incorporando el chip Sony Superhat 2 O sea Cuando os digo Claro, por 38 milímetros Sí Cuando os digo Compraros una Sony Superhat 2 Es compraros una cámara Que lleve este chip ¿Vale? No es un modelo en concreto Ni es de una página en concreto Ni es nada en concreto Es eso Es el sensor ¿Vale? Otro cosita más Del chip de esta cámara Cuando vayáis a comprarla Mirad en las especificaciones Que sea El chip NSP2040 Ese es el bueno Hay otro que es el 2090 2090 Que ese es peor calidad ¿Vale? El bueno es el 2040 NSP2040 Creo que es Compraros esa ¿Vale? Runcam lleva esa O la Fox Air Esa nueva también ¿Vale? Así que esa cámara La corre y la corre ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?